¿Qué? Si son enemigos, no. Vamos a empezar. Muy bien. Ayer, ayer empezamos otro tema. ¿Qué? Puede ser, puede ser, puede ser, pero si uno va a cumplir una mitzvá, la mitzvá lo protege. Y si uno toma los cuidados, no tiene por qué pasar nada. Pero bueno, hay diferencia cada quien. ¿Cómo, cómo, cómo? La familia también necesita visitas. Y el enfermo, ya dije que si tú lo vas a visitar, lo atienden mejor. Los enfermeros, los médicos, atienden mejor a una persona que recibe visitas, a alguien que está ahí, arrumbado. Y la familia también necesita, ¿ok? Nos quedamos ayer en el tema del PLUX de la RediFa. RediFa significa perseguir. Y estábamos hablando sobre qué hay que perseguir. Entonces, sí, Abakeh Shalom Berodfeu. Persigue la paz. Y Rodef Tzedakah, persigue la ayuda al prójimo. ¿Qué quiere decir perseguir? Dijimos, se refiere cuando la oportunidad se te escapa. Eso es perseguir. No es yo llego y alcanzo un punto, sino que ese punto está en movimiento. Y yo tengo que perseguirlo y darle alcance. Porque si este punto no estaría en movimiento, no se llamaría perseguir. Se llamaría alcanzar o llegar o dirigirse. En un momento que dices tú, perseguir, quiere decir que la otra, la cosa, el objetivo, se está escapando. Por eso decía el rabo, hay veces que no es fácil ayudar. Tienes que perseguir. Las oportunidades se van. O el otro no quiere recibir ayuda. Entonces tú tienes que ingeniártelas. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, claro. Dice el Rey David. Esto es extra. ¿Cómo, cómo? Bien, bien, vas bien. Te falta la otra. ¿Qué es eso? Dice el Rey David. El bien y la bondad. Que me persigan. Todos los días de mi vida. Según la descripción que acabamos de dar. Y la definición de la palabra perseguir. El término perseguir. Es cuando el otro se está escapando. La oportunidad se te está yendo. David Amélez dice que me persiga el bien. La bondad, el favor de Dios. Está precioso. ¿Y por qué David se estaría escapando de eso? Oye la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Otra vez. Dice David Amélez. Yo quiero que me persiga el bien, el bienestar. El favor de Dios. Que me persiga. ¿Cómo empezamos la clase? Diciendo que cuando decimos perseguir. Quiere decir que el objetivo está en movimiento. Y se está alejando. Y yo tengo que perseguirlo. Entonces aquí ¿quién es el sujeto? David. David es el sujeto. Lo están persiguiendo. Eso. Lo está persiguiendo la bondad de Dios. Y el bienestar. Lo están persiguiendo. Quiere decir que David no está estático. Está en movimiento. Y él se está escapando del bien. Y él pide que ese bien y esa bondad lo persigan hacia donde él se está escapando. Frénate y te alcanza. Exacto. ¿Por qué David se está escapando? No. Dice Toma Haesed. Del Tom y del Haesed se está escapando. ¿Por qué? ¿Entendido la pregunta? Pero sí quedó clara la pregunta. Entonces una opción. Una opción. Es decir. Que hay cosas buenas en la vida. Que uno cree que son malas. Y por eso uno se escapa. Porque uno no las quiere. Uno no quiere vivir esas cosas porque en su cabeza son malas. Entonces se escapa. Pero dentro de la fe inmensa que tenía David. Él dice. Si son cosas buenas. Aunque yo me escape. Y él pide que lo persigan. Porque en realidad son cosas buenas. Que uno ve malas. ¿Entendieron esa respuesta? Muy importante. Eso. Eso. Entonces como todo es bueno. David Amel pide que aunque él se esté escapando. Lo alcancen. Las bondades disfrazadas de tragedias. Esa es una opción. No abandonar. Esa es una opción. Hay otra opción. Y el jefez Jaim decía también esto. Hay personas. Que su misión en la vida es no tener paz. A eso viene al mundo. A estar metidísimos. En los problemas, etc. Dice. No, no conflicto. No, no conflicto. Pero tiene que estar ahí metido. Porque la verdad eso lo mandó Hashem. A eso lo mandó. A eso lo mandó. Entonces dice David Ameliej. El rey David. Dios. Si me van a perseguir. Si ya me van a perseguir. Que me persigan por hacer jesed. Por hacer cosas buenas. Por ayudar al otro. Aj. Toma jesed. Y de fúrnico. Y me hagiay. Que si me van a perseguir. Me persigan. Por hacer cosas buenas. Y bonitas. Y agradables. ¿Como quién? Como el rey Mumbaz. ¿Han escuchado del rey Mumbaz? Sí, sí lo han oído. Nada más no se acuerdan. Este era un rey. Que cuando apenas entró al reinado. Tuvo acceso. A la caja fuerte real. Del palacio. Y como había una época muy difícil. Muy complicada. Empezó a repartir bienes. Empezó a dar dinero. Empezó a derrochar aparentemente. En ayuda. En ayuda. Entonces. ¿Qué le dijeron? Parecido. Muchos programas del bienestar. ¿Qué le dijeron a él? Le dijeron. Ey. ¿Qué te sucede? Tus padres. Tus abuelos. Estuvieron décadas. Y generaciones. Ahorrando. Y recaudando. Todo ese dinero. Y esas joyas. Y esos bienes. Y llegas tú. Y de repente. Te deshaces de todo. Para ayudar a los demás. ¿Estás mal o qué? Entonces. ¿Qué contestó él? Le dijo. Mis padres. Se preocuparon. Por ahorrar. Por ahorrar. Acá. Y yo me preocupo. Por ahorrar. Para allá. Para yo tener allá. Además. Mis padres. Se fijaron. En obtener cosas. Que se las pueden quitar. Mañana. Pueden conquistar el reino. Y se llevan todo. Pero yo lo que estoy haciendo. Nadie me lo puede quitar. O sea. Está construyendo su olama. Construyendo su olama. Y además. Mis padres. Vieron por ellos. Para hacer cosas. Yo estoy viendo por almas. Por vidas. Yo estoy haciendo vidas. Con toda la ayuda que yo estoy prestando. Entonces. Vemos en esa historia. Que a él lo estaban persiguiendo. Por hacer el bien. Él estaba haciendo cosas buenas. Pero a la gente no le parece. Que hagas cosas buenas. Tú te persiguen. Todavía me le dice. Si ya me van a perseguir. Que sea por cosas buenas. Que estoy haciendo. No por cosas negativas. O. Como la historia que trae la Gemara. Sí. Súper. 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 Hay una historia que trae la Gemara. Sobre una época de hambruna. Había crisis. Y un jazí de jad. No dice el nombre. Jazí de jad. Una persona. Muy cercana a Dios. Le dio. Una moneda a un pobre. Y en su familia. Se molestaron con él. Le dijeron. ¿Cómo le das una moneda. A un pobre. La situación está. Muy mal. Tenemos que ahorrar todo. No podemos andar dando. Y esa noche. Se fue a dormir al panteón. Ya se acuerdan de la historia. Se fue a dormir al cementerio. Y en el cementerio. Escuchó voces. De espíritus. Que se platicaban. Lo que iba a pasar. El año que entra. Y él tomó nota. Y se hizo rico. Todo por dar una moneda. Pero se ha enojado con él. Rabí Yudaba. Rabí Yilay. Era una de las opciones. Del jazí de jad. Pero bueno. Lo que está diciendo aquí el peleyo. Es. Hay que perseguir. Hacer el bien. No siempre es fácil. No siempre está al alcance. Pero hay que tratar. Y hay que perseguir. Vején. Continúo. ¿Qué? Dice así. Otro pasúk dice. También uno tiene que perseguir. El conocimiento divino. Porque tampoco siempre es fácil. Estudiar Torah. Hay días que estás cansado. Hay días que no estás de humor. Hay otros días que juega. La selección mexicana. Y va a perder igual. Pero ahí estás. Hay muchos pretextos. Para no ir a la clase. Sí, ya sé. Hay muchos pretextos. Para no ir a la clase. Y si es fútbol americano. Y cuando no es A es B. El tráfico. Llega uno. Ya ha hecho pedazos a su casa. Ya no quiere saber nada. Después de una hora y medio el coche. ¿Por qué? Porque los anuncios de coches. Te pintan desiertos. Lagos. Montañas. Nunca tráfico. Yo no sé por qué. Sería una buena publicidad. Que te pasen a una persona en el tráfico. Y que diga ahí. Desde las nueve hasta las diez y media. Sigue ahí. Y que te digan. Estarás cómodamente disfrutando el tráfico en la Ciudad de México. Es más realista que lo que te pintan ahí. En los comerciales. Pero bueno. Llega uno. Y no tiene ganas de ir a estudiar. Ese día está cansado. No quiere ir. Ahí. Tienes que perseguir el conocimiento. Ve. Lucha. Con toda la fuerza. No dejes que el instinto negativo te gane. Y aquí trae algo espectacular. Cabaná. Bedebecut. A veces hacemos las cosas. Pero sin la intención correcta. O hacemos las cosas. Pero no nos conectamos bien. Por inercia. Porque las hacemos por rutina. O inercia. O falta conocer un poquito más. Hoy por ejemplo. Ustedes rezaron en la mañana. Claro. ¿Sí? ¿Se conectaron con Dios? Claro. Más o menos. Sí. ¿Eh? Eso. Ya no está uno seguro. Hoy le hice mejor que ayer. ¿Estás de acuerdo? Ya no está uno seguro. Si alguien te dice rezaste. Dice sí. Y es verdad. Te dicen conectaste. No sé. No sé si conecté. La verdad. O pusiste cabaná. Cabaná significa que sepas lo que estás diciendo. Claro. Ahí tal vez alguien va a decir. Una décima parte. De que yo sepa lo que estoy diciendo. O no alcancé al hazdán. Entonces dice aquí. Bifrad ve inán a cabaná vea de becút. En este tema de la concentración. Y el apego. Y la conexión. A veces. Escuchen esto. Digan si les ha pasado alguna vez. Se te escapa el pensamiento correcto. Se te escapa la concentración. Quieres. Quieres involucrarte. Quieres apegarte. Quieres conexión. Y de alguna manera. Se te escapa. Y no estás pudiendo. Pasa muchísimo. Muchísimo pasa. ¿Sabes cuánto es mi cara diciendo. Si la dije o no la dije? Exacto. ¿Tengo que lo que me diga? Claro. ¿Qué cabaná de ellos? Seguro. Yo una vez estaba estudiando en Alajá. Para que te vuelvas loco. Estaba estudiando en Alajá. Que decía. ¿Qué hacer? Si no sabes. Si dijiste Birkata Mazdón. O no. Así traía la Alajá. Lo primero que hay que hacer. Es llorar. Llorar de la depresión. ¿Cómo es posible que. Birkata Mazdón. Que tiene cuatro bendiciones. Y duele a cinco minutos. Y no sepas. Si la dijiste o no. Ahí está que. Uno llore de la tristeza. De su bajo nivel espiritual. Pero así se escapa a veces. A veces uno quiere poner cabaná. Y no está pudiendo. Hay días donde no te sientes conectado. No se acuerda uno. Lo dije. No la dije. Hasta parecería. Que el mismo Dios. Se está escapando de ti. No quiere que lo alcances. Tú vas al templo. Abres el libro. Te pones el talet. El tefilín. Y nada más no te conectas. Parecería. Que Hashem no quiere. Parece que Hashem. No te desea. No te quiere. A filuaji. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Escucharle. Seguirle. Aún así. Ali de Aesh. No te rindas. No te rindas. Idhok. Bikanes. Ashirahamu. Alabina. Shamayim. Tú sigue empujando. Sigue entrándole. Hasta que Hashem se va a piar de ti. Y de repente vas a ver que todo se abrió. Todo fluyó. Pero así te perdiste la vida. Te perdiste. Sí. Empezar a poner cabaná de ahí en adelante. No me te diste cuenta. Tienes que regresar hasta donde estás. Seguro que dijiste. No. Esperemos que no esté tan triste. Un poquito más. Un poquito más. Más optimista el panorama. Pero sí. Hasta que parece. Dice aquí. Que Hashem no quiere. No importa. No importa si parece que Hashem no quiere tu rezo. Tú sigues rezando. Sigue yendo. Sigue estudiando. Y en algún momento. Los obstáculos. Se irán quitando. Uno por uno. Y trae una Gemara en Pesajim. Hay una Gemara que dice así. Chequen esta frase. Traducción. Todo lo que te diga el dueño de la casa. Hazle caso. A excepción. Si te dice. Salte. ¿Cómo? Justo al revés. Debería ser al revés. Estás invitado. Te hospedaste en casa de alguien. Y el señor te dice. Come sopa de lentejas. No te gusta. ¿Qué tienes que hacer? Seguramente. Pues no comer. Y de repente dice. Ya vete. Usted tendrías que ir. Y aquí dice. Al revés dice. No me voy. Hazle caso en todo lo que te diga. Menos si te dice. Salte. No le haces caso. Entonces. ¿Qué? Te van a acusar de allanamiento de morada. Que no me voy. Me quedo ahí. El dueño te dice. Vete. Te quedas. Es un delito. Pero te dijo. Vete. Vete. No hay forma. No hay forma. Hay que hacer caso. No es tu casa. ¿Cómo te vas a quedar ahí? Tienes una persona que trabaja en tu departamento. De entrada por salida. Y de repente ya quieres que esté y se quede de planta. ¿Qué? ¿La encierra? ¿La secuestras? No. Es un delito. Entre paréntesis hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Una vez yo llegué a ver una muchacha de limpieza que tocó la puerta y dijo que trabajaba para X persona del edificio y que no la dejaban salir. Secuestro. Secuestro real. Que no le estaban dando bien de comer y que no la dejaban salir. La tiraban secuestrada. Porque los edificios algunas veces tienen reglas de que si va a querer salir tiene que avisarle al dueño. Señor autoriza la salida de... Exacto. Y no la dejaban salir a esta persona. Eso es secuestro. ¿Usted le va a pedir ayuda o qué? Claro. Seguro. Es secuestro. No puedes retener a alguien en contra de su voluntad. ¿Qué? Ya que nos pasó hace 20. Encontramos un empleado que nos estaba logrando en la caja. Un otro día. Por lo metí a la opción. ¿A qué puente qué pasó? ¿Qué crees que eso? No. Se salió, se habló y no lo esperamos. Al otro día me llegó la denuncia. Con tres. ¿No recuerdas? Se le decía una palabra secuestro. En relación, estás muerto. Vean que le doy la pregunta a la cosa más. Conciliación. Líquidado. Y que te des perdón. Y sálvate. Sí, claro. Pero bueno. Regresamos a la guemarada. ¿A qué se refiere la guemarada que dice hazle caso en todo? ¿A qué se refiere la guemarada cuando te dice hazle caso en todo? A excepción de si te dice salte. Pues el Pele Yohet trae lo que dicen los jajamim. A Balabay tú, a Kadosh Barujú. ¿Quién es el dueño de la casa? Dios. Hazle caso en todo. Todo significa sus preceptos. Las mitvos que hay que hacer. Las prohibiciones que uno no debe de hacer ciertas cosas. Ahí hazle caso en todo. Pero si llega a Kadosh Barujú y te dice salte ya no te quiero vete ahí no le hagas caso. No le hagas caso a Hashem si te dice ya no quiero nada contigo. Ya no te quiero cerca. Corto la relación. No le hagas caso y sigue adelante. Y Jack tiene razón. Ese caso está la guemarada sobre el Isha Ben Abuya del jajam de Rabí Meir Balanes. Que la guemarada dice que Rabí Meir trataba y trataba y trataba de reencaminar a su maestro. Y le decía ya arrepiéntete hazte shubá y le decía varias derashot que contestaba yo ya escuché desde detrás de las cortinas que dicen regresen hijos perdidos menos él entonces él dijo ya no hay regreso porque ya no hay regreso porque directamente le están diciendo que se vaya dice el Mearsha en las explicaciones la Shona Yerushalmi el Talmud Yerushalmi dice en una ocasión cuenta el Isha Ben Abuya en una ocasión estaba yo pasando por la zona del lugar más sagrado del planeta el Kodesh Akodashin Beta Migdash Kodesh Akodashin el lugar más sagrado del mundo Rojé Balsuz estaba yo montando caballo Be Yom Kippurin y era Yom Kippur y coincidía con Shabbat entonces está fatal la historia no se puede montar a caballo en Shabbat aquí es Shabbat con Kippur en el lugar más sagrado del mundo pues maldad sobre maldad sobre maldad y ahí escuché la voz saliendo del lugar más sagrado del mundo y decía regresen todos menos el Isha el otro porque porque él sí conocía y renegó hay mucha gente que ha renegado hay mucha gente que no ha cumplido pero muchos de ellos no saben no saben la importancia no saben es ignorancia no le enseñaron bla 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 el Isha había llegado a la cima él sí me conocía dice Hashem maestro de Rabi Meir sí sabía y con todo y todo se reveló por eso lo estaban a él vetando y rechazando en particular tenía una razón sin embargo dice el Mearsha mi hijo lo hayalo le ashguiach no tenía que haber hecho caso a esa voz no le hagas caso que Moshamalo Rabi Meir me jolió el mismo Rabi Meir le dijo cuando estaba enfermo regresa Dios te acepta hasta el último suspiro porque no hay cosa sobre la cual no se puede a uno arrepentir te puedes arrepentir de lo que sea y hay teshuva ¿cómo terminó? ¿murió? en el limbo no Rabi Meir lo metió a una y Rabi Yohanan a otra y al final ya tuvo su reparación pero el Pele Yoetz dice cuando Hashem te diga salte no hagas caso ¿y cuál es la manera que tiene Dios de decirte salte? desconectarte no sientes no te llama está muy difícil entonces uno dice pues ya si no me estoy conectando ya para qué mejor lo dejo o vas a estudiar Torah y de repente no te acuerdas de lo que estudiaste vas a rezar no sientes nada frialdad absoluta no te rindas todo lo que te diga Dios hace caso menos que te vayas que te vayas ¿dónde estaba el ishá? ¿dónde estaba el ishá? ¿de qué? pasando por ahí pasando por ahí siguiente tema y último de este capítulo de perseguir dice el Pele Yoetz tiene uno que cuidarse de no entrar en el grupo de aquellos que persiguen a otros es mejor ser perseguido que perseguir así dice la Gemara si uno se convierte en una amenaza para los demás eres una persona temida persigues a los demás cuando cometen alguna falla tienes que saber que hay un riesgo ¿cuál es el riesgo? ¿cuál es el riesgo de ser de los que persiguen a otros? que tal vez te puedas equivocar o que hiciste algo más allá de lo que el otro le tocaba fuiste injusto vamos a poner un ejemplo la defensa propia ¿está permitida? ¿en la Torah? sí, claro que sí si alguien viene a matarte mátalo tú primero o si alguien te está golpeando pues tú también puedes pegar como yo les traje a Ravsle Mosdalman lo que decía de la escuela que había que enseñarle a los niños cuando son buleados y decía defiéndete hay que enseñarle a que se defienda para que los dejen en paz pero el mismo Ravsle Mosdalman que decía le tienes que enseñar a que no lo haga por venganza tú tienes que enseñarle que lo que está haciendo está dentro del marco de la ley ¿por qué? porque la ley te permite defenderte pero no te puedes pasar de la raya imagínate que alguien te da así un codazo y tú como fuiste agredido se la vas a regresar pero ahora no le regresas un codazo ¿qué le regresas? un golpazo un golpazo le rompes la nariz lo tiras al piso eso ya no estaba permitido el hecho de que tú persigas conlleva un riesgo de que quizás estés equivocado de plano y no tienes por qué perseguirlo porque tú eres el que está mal esa es una opción otra opción que te pases de la raya que llegues con mayor potencia o más fuerza de la que merecía la situación si me estoy explicando o no Hashem no quiere que andes persiguiendo a los demás ¿cuál es un caso en la Torah por ejemplo? David y Shaul David era perseguido por Shaul y en un momento David podía haberlo asesinado cuando entró Shaul a la cueva y David estaba ahí armado y Shaul estaba solo y se acercó David le cortó una parte de su prenda y lo dejó ir y ya cuando estaba lejos apareció David y le dijo mira te tuve en mis manos te pude haber asesinado es la prueba de que todos son calumnias no soy un enemigo te pude haber matado y nadie hubiera hecho nada esa era la manera de pedir shalom de parte de David pero él no quería ser de los que persiguen él estaba en su derecho David estaba en su derecho defenderse pero él no quería ser del grupo de los que persiguen mejor de ser de los perseguidos y trae una prueba el Talmud en Masejet Barakama en Lejad Nirdaf Barofot Kemotorim Ubnei Yonah en las aves hay aves que persiguen y otras aves perseguidas los Corbanó las ofrendas que se llevan al Betamigdash ¿de cuáles son? de las perseguidas ¿por qué no? de las que persiguen ¿no estaría espectacular llevar una ofrenda de un águila calva ahí al Kodesh? ¿no? un águila real ¿no está genial? ¿qué se ve mejor? ¿eso o dos palomitas que estás llevando? el águila se ve mejor un halcón no sé pero no dice Dios yo no quiero a los que persiguen por lo que acabamos de explicar Amruba Midrash dice en el Midrash Dios siempre está con el perseguido ¿qué quiere decir siempre? ¿qué quiere decir siempre? siempre aunque tenga razón el otro aunque el otro tenga razón ¿entendieron mi pregunta? está escrito que Hashem está con el perseguido ok y si el otro tiene razón el perseguidor el agresor sí si él tiene razón es lo que está pasando aunque el otro tenga razón dice el Midrash vean lo que dice Afilu Tzadik Rodefetar Rashá aún cuando el Tzadik el justo está persiguiendo al malvado ¿con quién está Dios? con el malvado por ser perseguido con más razón cuando el malvado persigue al justo al Zod y Gerard por esto tienen que temblar los jueces ¿por qué? porque ellos son los indicados o los elegidos para imponer justicia para implementar las leyes y quizá en alguna de esas se equivocaron y se pusieron en el lado equivocado y presionaron de más a alguien y de por sí estaba como víctima y ahora peor por la opresión que tú le estás haciendo a veces hay que hacer justicia contra el malvado pero hay que valorar cada situación y situación le acotó que la Gemara interpreta lo que dice la Torah hay que golpear al malvado latigazos es un castigo que existía en esa época pero dice no le des uno de más no le des un latigazo extra si él aguanta a 13 le das 13 ah ya uno más no no le puede dar ni uno más entonces él lo toma como ejemplo de que los mismos jueces pueden pasarles que se les fue la mano ¿qué pasa en Estados Unidos cuando la condena la dicta al juez? o sea el jurado dictaminó culpable y ahora el juez que tiene que dictaminar la sentencia le vamos a dar cadena perpetua o le vamos a dar este 30 años con posibilidad de libertad condicional o le vamos a dar yo que sé qué entonces ahí se le podría pasar la mano al juez puede ser que si es culpable pero merecía 30 años no 60 hay que checar cada cosa no estamos persiguiendo el crimen o sea no estamos validando al criminal estamos diciendo que también para castigar se necesita cabeza y sentido común y que hagan las cosas en honor a Dios con eso terminamos el tema de la red y fa y seguimos mañana así ya 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 alzada a cada dos barujoles de Jacobo de Israel